Dicenquido, ¿qué ha pasado con el caso del señor? Buenos días, la magistrada tomó una decisión, el día de hoy le impuso una garantía económica por un monto de 50 mil pesos en efectivo, una visita periódica y evaluación psicológica y enviarle el resultado de la evaluación al Ministerio Público que lleva a la investigación. Después de ponderar todas las documentaciones, la magistrada tomó una decisión que nosotros entendemos justa. Evaluó el interrogatorio que se le hizo a la menor, donde dijo que su padre la quiere mucho, que hubo un malentendido, que ella iba a desfilar con la bandera, pero que él pensaba que ella iba para el batón valet. Y como él es cristiano, él se opone a ese tipo de actividad. También declaró la madre en la audiencia y le dijo a la jueza que él es un buen padre. Y una vez ponderado todo eso, la juez tomó esa decisión. A veces la gente quiere que se tomen decisiones basadas en el moro, pero los jueces están llamados a ponderar todos los elementos que se dan en el caso. Estamos conformes con la decisión que ha tomado la jueza y vamos a seguir dándole apoyo como familia, porque eso es lo que ellos necesitan. Muchas gracias. Bueno, por lo menos me soltaron, tomé en cuenta eso. Vámonos. Yo pensaba que me iban a soltar puro y simple, pero... Ahí la garantía económica, ¿cuánto están con los recursos para pagar? Bueno, no tengo, no, sobre 50 mil pesos me pusieron. Y yo no tengo, yo lo que, yo trabajo, no. Las familias mías salieron a ver, a ver si hay un prendamista o hay. ¿No tienes el dinero? No, no, yo mismo no, yo mismo no lo tengo. ¿Tú opinan que a veces se ponen tomando en consideración? ¿Tú opinan que no cuentan con esos fondos? Sí, no cuentan con esos. Realmente yo, yo mismo, ahora mismo no cuentan con esos fondos. Gracias. No me dio de que... ¿Verdad? ¿Qué? Pero me dio de que ya se pueda conseguir y estar con su familia. Queremos que a su niña se pueda separar de su familia. Sí, quisiera que estés en mi casa ya para estar con ellos. ¿Hacen falta? Sí. No, 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 no. No, no. Te lo he oído. ¿No, no, no? ¡Suscríbete al canal!